hola hola chicos bienvenidos una nueva vez a este su canal tecno charlis y bien bien así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo vamos a tener la galería de ios en nuestro dispositivo android vamos a tener lo que es la galería estilo ios para nuestro dispositivo android así que si quieren saber cómo hacer todo este procedimiento pues continúen en el vídeo y pasemos con la intro y bueno mientras recuerden que el link para descargar esta grandiosa aplicación lo van a encontrar en la descripción de este vídeo también les estaré dejando una lista de reproducción donde van a encontrar lo que es toda la o sea todos los relacionados que tienen que ver con la personalización estilo ios como llamada y contacto estilo ios ajuste estilo ios volumen estilo ios el teclado los emojis la barra o sea todo lo que tiene que ver con estilo ios lo va a encontrar en esta lista de reproducción que se los estaré dejando en la descripción del vídeo o simplemente entran al canal le dan a lista y ahí donde dice épica personalización estilo iphone ahí lo van a encontrar entonces mi gente vamos a abrir lo que es la galería que sería esta que está aquí y como pueden ver esta sería la interfaz de esa galería estilo ios como pueden observar presenta una interfaz igualita a la de ios así que esta aplicación está muy chula mi gente como pueden ver aquí lo pueden ordenar o sea la foto ya sea por día por meses y por año entonces esto es una búsqueda rápida por ejemplo buscar la foto de tal año tan 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 o de tal mes ahí se van la buscan por mes y así o por día como ustedes dicen la verdad que está muy chévere esta aplicación para que la prueben pero ya tenemos aquí un apartado que se llama for you que son alguna foto que vas recomendando ahí y todo eso tenemos aquí lo que son todos los álbumes como pueden ver aquí reciente wallpaper vídeos y todos los álbumes van saliendo ahí como pueden observar aquí tienen lo que es toda la foto los vídeos la la foto que ustedes ocultan y la que van borrando como pueden ver tiene la misma interfaz que la de ios aquí en ser y pueden aplicar lo que es el modo oscuro por ejemplo le damos acá y aquí ya tenemos lo que es en un modo oscuro aplicado en nuestro dispositivo así que mi gente esta sería la grandiosa aplicación de fotos estilo ios para nuestro dispositivo así que recuerden que el link para descargarla lo van a encontrar en la descripción de este vídeo así que estaría dejando este videito hasta aquí espero que les haya gustado y le haya servido de ayuda así que mi gente pues nos vemos en un próximo videito así que bye bye